¡Hola gente! ¿Cómo estamos? Se acaba el Mundial, quedan dos partidos, tercer y cuarto puesto y la final. Es hora de empezar a hacer resúmenes. Os invito a participar, vamos a hablar del mejor jugador, del peor jugador, del mejor equipo, el peor equipo, el mejor gol, en fin, etc. Todas las cosas que han pasado en el Mundial, vamos a ir haciendo unas encuestitas y quiero que participéis, quiero vuestra opinión, quiero saber qué opináis. Yo os daré algunas posibilidades para cada uno de los diferentes apartados, pero vosotros podéis aportar las vuestras, colaboráis, le dais aquí en los comentarios. Y luego haré un vídeo ya de resumen con vuestra opinión. Y si tenéis alguna preguntita me la hacéis y también la vamos respondiendo. Iré mencionando a algunos de vosotros que vayáis comentando en ese vídeo y así entre todos componemos el resumen de Rusia 2018. ¡Empezamos! Aquí estamos. Estamos en la mayor tienda de juguetes que hay en Moscú y este es el sitio ideal para elegir el mejor gol del Mundial. Os voy a dar seis opciones. El primero, el gol de Nacho, que ya volea desde fuera del área contra Portugal. La segunda opción, el gol de Kroos, esa falta espectacular contra Suecia. El tercer gol, el golazo de Cuaresma contra Irán. Así le metí un Cuaresma. ¡Pah! 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 Tremendo, tremendo como entró esa pelota de la fase eliminatoria en adelante. Me quedo con el golazo de Pavard contra Argentina. Otra volea también espectacular, estética. Bueno, tremendo ese gol. El gol de Cherichev contra Croacia en los cuartos de final. También un zapatazo espectacular. Y el gol de Chadli contra Japón. Me quedo con este gol porque no es un gol así espectacular, pero la jugada en sí es tremenda. Estamos en un sitio tenebroso, un sitio ruin, porque es el momento de hablar de las decepciones de la Copa del Mundo. ¿Qué jugadores os han decepcionado más en esta Copa del Mundo? Os doy algunos nombres. Portero, De Gea, Willy Caballero, Defensas, Marcelo, Piqué, Ramos, Centrocampistas, Ozil, Delanteros, Messi, Salah... Bueno, ahí tenéis unos cuantos nombres. A ver quién nos ha decepcionado más. Estamos en el Siberia. Un garito espectacular. Es el sitio ideal para deciros quiénes son los mejores jugadores de la Copa del Mundo. Cuatro candidatos. ¡Vamos! 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 La soledad. Eterna compañera del portero. Es el momento de elegir al mejor portero de la Copa del Mundo. Cinco opciones. Hyun Wo. Corea del Sur. Me ha encantado. Hugo Yo-hee. Francia. Kasper Schmeichel. Dinamarca. Jordan Pickford. Inglaterra. Thibaut Courtois. Bélgica. El Triumph Palace. Aquí hemos pasado todo el mes. Desde aquí os propongo elegir el mejor partido de esta Copa del Mundo. Doy cuatro opciones. El impresionante España-3-Portugal, tres de la primera fase. En el que pasó de todo. Con ese hat-trick de Cristiano Ronaldo. En octavos de final. Ese increíble Francia-4-Argentina-3. En el que también hubo de todo. La exhibición de Mbappé. La remontada. La contrarremontada. Otro partido tremendo. Histórico también. Ochavos de final. Bélgica-3-Japón-2. En el que Japón se adelanta a 0-2. Y Bélgica remonta con ese último gol al final del todo. Partido impresionante. Y la última que os propongo. Cuarto de final. Un partidazo entre dos potencias. Bélgica-2-Brasil-1. Un encuentro tremendo. En el que pasó también prácticamente de todo. Venga. Bueno. Pues eso es todo. Ahí tenéis las siete encuestas. Con todas las posibles opciones. Si queréis alguna nueva la vais metiendo vosotros. Meteros en los comentarios. Dais vuestra opinión. Y yo haré luego un vídeo en dos o tres días. Donde vais a aparecer todos. Y donde vamos entre todos a componer ese resumen. Participad. Suscribiros al canal. Que lo voy a saber. Que no se enteráis de que si publico vídeo. Que si no. Me pregunta mucha gente que si vamos a seguir con estos vídeos. Después del mundial. La respuesta es. Sí. 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 Vamos a seguir. Vamos a seguir. Porque ha habido mucha aceptación. Y porque me gusta. Me gusta esto. Y le vamos a dar un poquito de caña al YouTube también. Que ya está bien de tanto Twitter y tanta historia. Comentarios. Darle a los comentarios. Venga. Opinar. 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 Venga. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y entre todos juntos lo vamos a hacer. El resumen del mundial de Rusia. Venga. Vamos. Ya estáis perdiendo el tiempo. El resumen del mundial de Rusia. El resumen del viertopo Ruido. El resumen del mundial de Rusia. El resumen del mundial de Rusia.